¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el marco? Me parece que aquí está Ok, marco, cofre Eso es lo que vamos a ocupar Esto para duplicar nada más Ya es opcional Lo que estoy haciendo acá El marco Una vagoneta con embudo Un riel que tenemos aquí en la mano Un pistón normalito, no importa Una tolva aparte de la que tenemos allá De la tolva que tenemos con el carrito Y una palanca o un botón Ya es opcional como tú quieras hacer En este caso aquí tengo lo que vamos a duplicar ahorita Y como pueden ver aquí tenemos ya más o menos marcada Cómo va a quedar esto Entonces primero que nada lo que vas a hacer Es quitar el bloque de en medio Yo lo hago así para que ustedes puedan verlo Voy a hacer que quede viendo hacia acá Este va a ser nuestro frente Que quede así como está allá Que la vista, el frente sería esta Entonces primero que nada me voy a ir a la parte de atrás Me agacho y coloco un embudo Apuntando hacia el bloque de enfrente Hacia esto ¿Para qué? Para que aquí en este Quede el embudo apuntando hacia este Cuando yo meta el cofre Quede conectado Así Pero bueno Todavía no lo voy a hacer Vamos a ver para que tal me va a estorbar Bueno una vez hecho esto Vas a colocar en la parte de atrás del embudo Unos bloques con cuatro de altura Así Uno Dos Tres Cuatro En la parte de arriba Vas a colocar lo que viene siendo Este El pequeño marco Pero para que tal Vamos a hacer otra estructura Entonces primero que nada hacemos dos bloques hacia enfrente Uno a la izquierda Uno a la derecha Te va a quedar viendo desde arriba una cruz De esta manera Lo que va a hacer es romper el bloque de en medio Bajas Y ahora aquí vas a colocar lo que viene siendo yo ahora sí El marco De esta forma Vamos a ver así Ok Aquí está volando Ahí está Va a quedar de esta forma Ok Ahora ya que hayas hecho esto Vas a colocar a los costados Un bloque de piedra De esta forma Encima de la tolva Vas a colocar el riel Ojo Te agachas Y colocas el riel No importa que te quede viendo hacia acá O hacia el otro lado No importa Ok Ahora lo que tú vas a hacer Es colocar encima La vagoneta con embudo La colocas Y ahora tienes que romper El riel que está abajo de la vagoneta Para que esta quede asentada Sobre el otro embudo A veces cuesta un poquito de trabajo de verla Pero Lo que tú vas a hacer es esto Ahí así para que se vea mejor Y acá para que se vea mejor Y te das cuenta Aquí está Puedes ver que Alrededor se puede ver Ahí está Así mejor Se puede ver una pequeña línea Línea aquí así Ahí está Grisecita Yo no sé Me salgo tantito Ya no se ve Me marca el otro cuadro Pero aquí vas a ver un pequeño marco Que te está marcando O está delimitando Lo que viene siendo la estructura Ok El espacio que ocupa la estructura En este caso El riel hace lo mismo Me voy a explicar un poquito más Espero que se esté grabando bien Ahí puedes ver Te está marcando la estructura Y aquí se alcanza a ver un pequeño grosor Vean Aquí se alcanza a ver la orillita Ese es el grosor del riel Ok Entonces Es lo que tenemos que buscar Esta Que nos marque exactamente En el mismo riel de acá abajo Ahí apenas se alcanza a ver Bueno Tú le vas a dar Una vez que te marque exactamente El riel La estructura del riel La rompes Ok Recuerden que yo estoy en creativo Para hacerlo mucho más rápido Retira estos de acá Ya que tengas esto Que llegas sentado Vas a colocar en la parte de arriba Exactamente abajo del marco El pistón Apuntando hacia abajo De esta forma Abajo del pistón Y en medio de la tolva Vas a colocar Otro bloque Te sales Y vas a colocar ahora Lo que viene siendo Nada más La palanca En el pistón Para que se active La activas Hace presión Retira ya la palanca Y retiras el pistón Esto lo que va a hacer Es ocultar Lo que viene siendo La vagoneta Para que se forme el glitch Una vez que hayas hecho Colocas ya nada más Tu cofre Y bueno Pues ya puedes tapar Esta parte de acá Ahí está Está terminado Nuestro duplicador Chicos Como pueden ver Es una manera Muy fácil de hacerlo Es lo mismo que está acá Nada más Yo aquí le metí Pues un poquito más De esta piedra Para decorarlo Pero yo aquí Salgo más fácil Para que ustedes puedan verlo Bueno Una vez hecho esto Voy a dejar todo esto Por acá Espérame tantito Así Quitamos todo esto Como les recuerdo Yo estoy en la computadora Estoy en MyCard De Windows 10 No importa Les voy a enseñar Que también se puede hacer En el MyCard En lo que viene siendo El Pocket Edition Ya que muchos piensan Que digamos Porque Hacemos el tecleado Rápido Con el mouse Ustedes no lo pueden hacer Están equivocados También lo pueden hacer Chicos Voy a agarrar Otra me voy a ir Obviamente ya A su rival Aquí tengalos He cambiado El modo de juego Varias veces Ahí está Estamos en la supervivencia Como puedes darte cuenta Y solamente Tengo aquí Un bloque de diamante Aquí adentro No hay nada En la torva Pues no puedes ver nada Porque se acaba de colocar Pero obviamente Si la tengo en la mano Y la coloqué Es porque iba vacía Una vez hecho esto Te vas a colocar Encima del cofre O incluso puede ser Hasta acá Pero yo lo hago siempre Encima del cofre ¿Por qué? Porque mientras tú estés Arriba del cofre Los demás jugadores No pueden tomar Tu caso Entonces puede abrir el cofre Ni siquiera yo puedo abrirlo Tengo que retirarme Y abrir el cofre Menos no se puede abrir Entonces Arriba del cofre Lo colocas Lo retiras Lo colocas Bueno Así Lo colocas Lo retiras Lo colocas Y lo retiras Fíjense Fíjense que lo hice Despacito Para que vean Que si se puede Igual en la tablet Checamos Y ya hay tres Voy a tomar estos Ya hacemos cuatro horas Y vuelvo a hacer lo mismo Inclusive más despacio Lo coloco Me espero dos segunditos Lo retiro Dos segundos Lo coloco Lo retiro Otra vez Lo coloco Dos segundos Lo retiro Y digo más o menos Aproximadamente dos segundos Me estoy tardando Hablo en mi cofre Y hay tres más Esto quiere decir Que también lo pueden hacer Ustedes chicos Si están en tablet O están en celular En la computadora Como vuelvo a repetir Es más fácil Porque hacemos esto Con el mouse Lo colocas y retiras Y me sale una notificación En serio Bueno No importa Es mucho más rápido Obviamente Pero Funciona igual Ya tenemos 30, 34, 35, 36, 37 Ok casi los 44 Perfecto Como pueden ver Yo lo hice ahorita Con minerales Vamos a probarlo Con otra cosa Para que vean Que si funciona Y puedes duplicar Casi cualquier cosa En este caso Aquí tengo algo preparado Tengo una puerta de hierro Un cristal Un faro de heno Un faro Un cofre de ender Una poción De decadencia Que bueno Yo voy a hacer Una poción al azar Una botella de hechizo Una manzana chetada Y bueno Por supuesto Un generador de monstruos El generador de monstruos Tú lo sacas Directamente de creativo No se puede obtener así Ok Lo aclaro Nada más para una prueba Que ya lo coloque De aquel lado yo Y hacemos lo mismo Colocamos Quitamos Me voy a esperar Lo coloco Lo quito Lo coloco Y lo quito Voy a cristal Colocamos Dos segunditos Y lo quito Lo voy a colocar Dos segunditos Y lo quito Voy a hacer eso Tres veces En cada uno En cada uno De los objetos Lo hago Despacito Para que vean Que si se puede Duplicar Aunque lo hagan Saben que A lo mejor piensan Que es más despacito Y que no se va a poder Pues si se va a poder Ok Pero aunque lo haga Un poquito Tardó el video Pero trato de hacerlo De una forma Que pues Sea Entenderle para todos Porque luego Lo hago muy rápido Y pues Me dicen que no han tenido Alguna situación O alguna paz Entonces Pues lo hago Despacito Y con calma Vamos al cofre De Ender Perdón Ahí está Ahí está Quitamos Ahí ponemos Y quitamos Ponemos Y quitamos La poción Aquí no me lo voy a hacer Dos veces Para no terrame tanto Puede ser que también No he hecho cortos Estoy grabando el video Totalmente Seguido Sin cortes Sin pausas Nada Nada Así Recuerda que aquí Nomás le di una Pero bueno La tercera Tres de manzana Vamos a sacar también Uno Dos Tres Y por último El generador de mobs Ahí está Uno Dos Tres Bueno Voy a dejar acá Las cosas Para que vean Que no estoy haciendo trampa Para que digan Es que a lo mejor Hice trampa Lo metiste O algo así No, nada Nada Y también lo hago Sin cortes Para que no haya problemita Y vemos aquí Como pueden ver Tenemos aquí Tres 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 Cuatro Porque si me pasé Creo Cuatro Con lo que más Una Dos Tres pociones Tres ejercicios de botella Tres manzanas Y tres generadores de mobs Os demuestro Como pueden ver En serio Bueno No importa Quité la música Para que no hubiera problema Bueno pues Como pueden ver Aquí ya está Ese es el generador de mobs Aquí todo funciona Vean Ok Esta poción de decadencia No sé que me haga Y morimos Ok Pero Nada más Obviamente con leche Me la puedo quitar Pero bueno El faro Acá está todo O sea Para que puedan ver Que no hay Nada En serio A ver Aquí ya te quitas Vamos a creativo Tantito chicos Ya vieron que si Ahí está Si funciona esto No hay ningún problema Ahora Estos generadores de mobs Son sacados de creativo Voy a repetir Me habían preguntado Que si se podía sacar Uno de estos Digamos O quitarlo Un mob spawner De lo que vendría siendo Con el pico O con Un pico Que tenga encantamiento Sedoso De seda No se puede quitar Chicos Hasta donde yo tengo entendido En maica de Xbox Y de PC Lo que viene siendo El Java La versión de Java Aunque tengas un pico Con encantamiento De toque C de seda Esto desaparece Tú lo pides a minar Y automáticamente lo rompe No lo puedes obtener Ok Entonces bueno Una vez hecho esto Esto se puede servir Para crear los mundos Pues ya nada más Igual te vas a Acá A las recetas Vas a los generadores Que vienen siendo Acá los huevos Y Un generador de scroll Por ejemplo Quiero uno De murciélago De caballo Magma De blaze De gas De cubo de magma Uno de endermite También así Es lo básico No Ya nada más le das click Y pues ya Se genera ya automáticamente Y ya tiene que ir generando Los Los cofres De este Este El otro Los museélago Los scrolls Y vamos a ver acá Un endermite Y como pueden ver Esto es bastante fácil Esto también Puede servir para Crear mapas Realmente Unos generadores Un poquito raros Estos Porque realmente Pues si Normal No se puede hacer ¿Verdad? Pero Creo que vamos Porque me van a dar Mucha lata Ahí está ya Y bueno chicos Como pueden ver Realmente es esto Muy fácil Es muy sencillito Este Realmente creo que No hay ningún problema Con eso Ahí está Damos esto por acá Porque va a ser mucho Escándalo Quítate 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 Bueno Ahí está Estos Sirven para También para hacer Granjas de experiencia En el En el Para atraer Los endermite Y Los endermite A los endermite Y pues matarlos Obviamente Pero bueno Por aquí hay otro ¿A dónde vas cobarde? ¿A dónde vas? Ok Como pueden ver Bueno Ya este Ahí está la granja Chicos Totalmente funcional También pueden duplicar Espadas Lo que ustedes gusten Lo pueden duplicar Bueno Pues eso es todo chicos La verdad Espero que les haya gustado Creo que es también Lo principal Pues que les sirva Todo esto Como les digo Voy a tener Tutoriales Algo míos Granjas Un amigo Me preguntó Cómo había hecho La granja Tengo una granjita Por ahí Bastante eficiente Realmente Para el personal De De sandías También funciona Bastante bien Yo lo he utilizado En servidores De Minecraft De Java En modo Surribal Y realmente No da laque Te puede servir Para las calabazas Para las sandías O melones Como quieran llamarlo Para la caña De azúcar También Y creo que Nada más Pero bastante eficiente Se pueden acumular Tres o cuatro Granjas Encima Una de la otra Y créanme Que sacan las cosas A más no poder Es un mecanismo Súper sencillo No es nada complicado No te pedimos Materiales Vaya pues Y te va a servir Chicos Pero bueno Eso es todo Para no hacer El video tan largo Porque es un video Muy sencillito Ya me taré 15 minutos Pero bueno Espero que me hayan entendido Chicos Yo también fui más rápido Ahorita Que les guste Que les sirva Ok Nos vemos chicos Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima Bye bye Ah también Si les gustó Pues ahí déjenme En los comentarios También No sé Un like también Ya les tengo Por acá el videito Que me lo han pedido Pero bueno Recuerden que estamos En la 1.2.10 Este Se va a actualizar MyCraft Entonces no sé Si todavía sigue sirviendo Entonces aprovechenlo Ahorita En sus mundos Créenlo rápido Duplicador Dupliquen lo que tengan A más no poder Y una vez que se actualice Chequenlo Si es que siguen sirviendo Esto Si no Al menos ya sacaron Provecho de esto Ya tienen sus materiales Sin irse a creativo Ni nada Van a tener sus materiales Bastante bien Para poder sacar Los logros que les hagan falta Entonces bueno chicos Me despido Cuídense mucho Y ahora si Nos vemos en el próximo videito Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!